¡Qué maravilla que en esos días al fin seguimos ando el agua! El azul cielo cumplió tu cuerpo y el sol quería ser tu almohada La oscuridad de tu ciudad me dio palabras de amor claros Testigo grande, joven y grande, siempre estarás Siempre estarás Toca mi mente si veras sirena Y no respires este aire Seguí danzando y en tu escondite No rompes nunca tu silencio Canta mi rojo en soledad Canta canciones que son como Tu sol tocante al fin de Dios Llega gurujas estarás Siempre estarás Eh Sin ver, sirena, huida de tiempos, sin ver, sirena, de fantasías, sin ver, sirena.